No me he puesto a pensar mucho porque no pensaba en ese entonces, ya por el año 90. Pero bueno, han pasado 30 años y hemos conocido muchas estrellas. Yo le digo estrellas porque son estrellas del fútbol menor. Y siguen apareciendo y seguimos estando. Por ahora este año ha sido algo inolvidable para mí porque no ha habido fútbol. Así que bueno, esperemos que pase. Pero las canteras siempre están, las quintitas de cada club. ¿Cómo surge la idea del programa? ¿Cuáles fueron los inicios? Los inicios fueron la 97.9 que tenía Don Ernesto Benigni en la calle Belgrano. Y ahí estaba trabajando un señor del micrófono como fue Luis Gumilar. También estaba Elizabeth Benigni haciendo. Y yo empecé a andar, andaba los sábados, me iba a ver a mi hijo que jugaba al fútbol. Y yo digo, ¿cómo? Si hay radio, ¿por qué no podemos pasar un poco de informe de los chicos? Y bueno, ahí empecé, empecé a llevar los resultados primero. Después vinieron quién hizo los goles. Y después se fueron sumando cosas. Me pidieron las formaciones. Les mandé las 11 de cada equipo. Después me pidieron, ¿y los suplentes que no son jugadores? Sí, tenían razón. Y bueno, y así fuimos sumándoles compromisos de parte nuestra. ¿Cuándo el programa deja la radio para pasar a la tele? ¿Cuántos años hace que está en la televisión? No, en la radio cumplo 30 años. No he tenido, no tuve continuidad en la tele. Porque por ahí no se ha podido, no había espacio, qué sé yo. Pero 30 años empecé en la 97.9, la vieja 97.9 en calle Belgrano. Después fue renovada, después fue cambiada a donde está. Y bueno, acá estamos, siguiendo. Y estando en el dodo de la radio por la televisión. Siempre nos dan la posibilidad. Hace, el año pasado, ¿qué era lo que planeabas hacer para los 30 años? Que bueno, ante esta situación se vio postergado para quizás más adelante. El año pasado, por ejemplo, no pude hacer las distinciones por problemas de salud mía. No estaba bien. Me recuperé y bueno, este año con todas las pilas empecé. Hablé con alguien muy de confianza mía para que me apoyaran las distinciones. Sí, obvio, no hay problema, pelado. Bueno, resulta que ahora ya las distinciones se cayeron porque no ver actividad no tenés. Pero bueno, es una idea que nació en el segundo año del Rincón. De decir, pucha, debería que distinguir, darle un presente, un recuerdo a los protagonistas, a los goleadores, la base menos vencida. Elegimos siempre dos o tres de cada división, de cada club para distinguir menciones. Bueno, algo que sí es un poco una tradición con el programa El Rincón, ¿no? Pony, contanos alguna anécdota de todos estos años que llevabas en frente de este programa. Un día viajamos a la provincia de La Pampa a cubrir un torneo. Y el trabajo de periodista no es muy meticuloso. Uno no tiene un viático y nos arreglamos al mediodía, hicimos una vaquita, compartimos un sanguchito. Entre los dos y a la noche comemos mejor. Bueno, anécdota, nosotros nos reímos hoy por hoy. Nos reímos y bueno, había que dormir en una colchoneta. Después vinieron épocas mejores, que fuimos a cubrir un torneo a Zapala, provincia del Neuquén. Y ahí fuimos a un hotel, guarda, guarda con nosotros cuando llegamos al hotel. Viste que no todo es tristeza, le digo. Pero bueno, son cosas. Después recuerdo de los chicos, de los saludos que nos dábamos. Porque hoy por ahí hay papás de 40, 43 años. Y llegamos, nos damos un abrazo, un beso. Y sus hijos van a jugar al fútbol, reciben su premio. Bueno, algo lindo. No voy a decir que no. Que me pasó, me está pasando. Y bueno, alegría. Bueno, Pony, felicitaciones por estos 30 años y que sean muchos más. Bueno, yo quería agradecerle también a la gente de los árbitros. Que siempre colaboran con nosotros. El presidente de la liga actual. Que hace ya un tiempo que está en la liga como presidente. José Alberto Rodríguez. Y a los comercios. Porque hay comercios que tienen ya bodas de plata. 25 años de acompañamiento o más. Que por ahí cuando uno empieza cada año yo los visito a todos. Pero a qué venís y yo te voy a dar. Y bueno, recuerdo. A la gente de las distinciones. A distintos gobiernos que han estado. A distintos concejales que nos acompañan. Al intendente de la Dela. Juan Parrionuevo. Al intendente actual por Río Colorado. San Román. Que siempre nos apoyan. De acuerdo a lo que ellos pueden, nos van acompañando. Y a todos muchísimas gracias. Y a toda la gente. A cada familia que hace sacrificio. Algunos lo hacen 3, 4 años. Por ahí deja el fútbol del chico. Otros lo hacen 12 años porque lo siguen a su hijo. Empezó en novena. Novena, octava, séptima, sexta, quinta. Termina quinta. Y son de carrera en el fútbol menor 12 años. Si tiene continuidad. Y si no, bueno. Después decidirá él. Si quiere seguir entrenando. Si aguanta el entrenador que no lo pone. O que entrena y no lo pone. Principalmente eso. A los suplentes que tienen constancia de entrenar. Una distinción. En Venecia distinguimos a dos. Que eran banquetas seguros. Eran bancarios, le decíamos nosotros. Y le digo a Diego. Este lo vamos a distinguir a estos dos. Porque se merecen. Por la constancia que tienen. Y buen humor que tenía en el banco. Y el técnico los ponía. Cuando faltaban 4 o 5 minutos. Y el equipo ganaba 4 a 0. Para mí es una locura. Y eso firme. Que era Navarro Gutiérrez. Le dicen Navarro porque es hincha de boca. Y en la época de Navarro Montoya. Él imitaba la atajada de Navarro Montoya. Y todos hoy nos conocemos como Navarro. Navarro está trabajando en el campo ahora. Y Juancito Gatica. Otro puntario, otro buen tipo. Y bueno, estos son recuerdos que no me voy a olvidar nunca. Y agradecerte a vos y a la empresa que me dan la posibilidad de poder informar todo lo que se pueda con el fútbol infantil menor. Y a la empresa que me dan la posibilidad de poder informar todo lo que se puede 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 informar todo lo que se